Tensión en el sector educativo, ADP detiene docencia en San Francisco de Macorís y en Santiago. Mientras el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el Instituto Superior de Formación Técnico Profesional y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología sostuvieron su primera reunión el pasado lunes 26 de agosto para trazar la ruta hacia un pacto por la calidad educativa, la Asociación Dominicana de Profesores de San Francisco de Macoría anunció la suspensión indefinida de la docencia. El presidente del gremio en esta ciudad, Robert Frías, informó que la medida se debe a la cancelación de tres docentes que, según él, cumplían con su labor de manera honesta y decente. Frías denunció que el Ministerio de Educación prevalece la desorganización y la falta de planificación, lo que ha generado descontento entre los educadores. Además, de San Francisco de Macorís, la ADP también ha convocado un paro de docencia en Santiago. La seccional suroeste de la ciudad ha paralizado las actividades en tres centros educativos, la Escuela Hermana Josefina Serrano, la Escuela Caamaño de Ño y la Escuela Mercedes Batista, en demanda de que el Ministerio de Educación cumpla con los acuerdos previamente establecidos. Este paro ocurre en un momento crítico, justo cuando inicia el año escolar 2024-2025, lo que podría afectar a miles de estudiantes en ambas localidades. Bien, ahí están las imágenes, no veo que hayan declaraciones de Robert, pero bueno, vámonos entonces a la pregunta del día, ¿cómo valora la decisión del ADP de suspender las clases a tan solo una semana de inicio del año escolar, debido a varias demandas? Así es que este es el feedback, háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp, ¿cómo valora la decisión del ADP de suspender clases a tan solo una semana de iniciado el año escolar? Pulvio, adelante. Doctor, buenos días, gracias. Sí. Yo querría saber o querré saber cuál es la responsabilidad con la docencia, con nuestros niños, ya nuestros niños ahora no van a tener docencia, hay cerca de 110 mil profesores, me parece, en todos los niveles, no son profesores de Plutón, de Vénus, de Júpiter, son dominicanos, pueden aparecer casos con profesores muy comprometidos, yo no estoy diciendo que estos sean, que sean consecuencias de su desvinculación, yo no estoy diciendo que estos sean, pero pueden pasar, puede pasar, somos seres humanos cargados de defectos y se pueden dar casos, ¿verdad? Entonces, si se dan uno de estos casos y se decide desvincularlo, ya va a haber una huelga. Inmediatamente como una respuesta a eso. Yo creo que debe de haber un mecanismo de acercamiento, debe de haber un mecanismo de interacción entre las partes, tan importante una de otras, para ser más responsable con lo que es el tema de la educación. Una educación por sí muy cuestionada, y iniciando el proceso inmediatamente la suspensión de clase. Todo el contenido que tiene que darse en la docencia, en los diferentes niveles, se ve afectado por estas huelgas, inmediatamente se ve afectado. Y después este contenido se lo quieren dar a los niños en una semana, o en un día, o en dos días. Entonces, hago un llamado para que las partes, antes de llegar a una condición drástica, porque esto parece ser como que estamos esperando un motivo para cerrar la clase, porque fue iniciando, empezando inmediatamente, ah, tal cosa, cerrada la clase. Creo que debe de ser prudente, que la prudencia pueda permanecer, que haya algún mecanismo de unificación, de unión, de entendimiento, que haya un escenario, un interlocutor con quien poder dialogar, con quien poder entenderse en este mundo educativo. ¿Por qué? Porque tienen tantas las razones los miembros del ADP, que como tantas las razones tienen, la administración de educación. Entonces, vamos a ver quién o cómo se pueden corregir estos entuertos, que van a ser muchos y siempre van a aparecer. Y de una vez y por todas, usted decir que tenemos los niveles de educación de Holanda, de Finlandia, de Noruega, eso va a ser imposible, siempre va a haber entuertos. Pero hay que buscar una puerta de entendimiento con la prudencia en la frontera de las diferencias, para ser más responsables con lo que es la educación de nuestros niños. Bien. Me llama la atención poderosamente que por la cancelación, dice cancelación, de tres docentes que según él cumplían con su labor de manera honesta y decente. Que hay mecanismos para reivindicarlo, reubicarlo. Exacto. Pero también hay una cosa. Si lo cancelaron, se presume que no lo cancelaron de un solo plumazo. Me imagino que hubo algún proceso de investigación, de indagatoria. Ponga usted, doctor, que no tomaron en cuenta ninguno de esos procesos y se cometiera algún desabrupto. Porque se dan muchas diferencias internas. Pero producto de eso, parar la docencia para un grupo importantísimo de muchachos es como una respuesta poco adecuada o más bien no proporcionar a lo que pasó. Porque tú tienes que saber que tú estás afectando una enorme cantidad de muchachos, de jóvenes, que van a la escuela, que no tienen la culpa de los problemas que puedan existir entre el gremio y la entidad estatal, entre el gremio y el ministerio, que no tienen la culpa de que el ministerio no haya llevado los procedimientos adecuadamente, suponiendo que haya sido eso, y que lo están afectando de manera me da la ganadería, sobre todo con un servicio público, como es la educación fundamental para la nación. La escuela, la formación, es prácticamente de, no prácticamente, es de interés nacional. Totalmente de interés nacional. Y eso, y es algo en que todo el mundo tiene que involucrarse de una u otra manera que sea. Pienso que la respuesta es exagerada. Porque, ¿qué pasó con estos tres educadores? Si tú me dices a mí que sacaron a profesores profesionales, 20 profesores profesionales, y metieron dirigentes del PRM, reconocidos dirigentes del PRM, que no han estudiado para profesores, que no saben impartir docencia, pero lo metieron ahí. Como hacía Balaguer antes, que cogía cuando le hacían una huelga a los médicos, metía a los médicos militares, a todos los militares los metía en los hospitales. Pero, en este caso, no ha pasado eso. Y sería bueno saber cuál fue la razón que dio el ministerio para cancelar, como dice la información, a estos miembros del gremio. Los gremios tienen que ser equilibrados. Los medios tienen que ser prudentes cuando toman una decisión. Porque te cancelan tres, tú no puedes parar la docencia completamente. Tú puedes parar la docencia en una escuela, como protesta, tú puedes hacer un piquete como protesta, tú puedes parar la docencia un día, pero aquí dice indefinida. Eso es demasiado. Entonces, yo llamo a mi amigo Robert Fría a la reflexión, que vea esos parámetros, que los equilibre. Yo pienso que Robert es un tipo sumamente inteligente, es un tipo con formación, es una persona con proyección y que debiera saber que las acciones que realiza hoy son el agono de su vida futura en términos profesionales y en términos públicos como dirigente de ADP. Que recapacite esa decisión. Porque yo pienso que es exagerada tomando en cuenta la causa que lo motivan. Yo, todo el que me conoce sabe que yo soy contrario a la huelga. Totalmente contrario. Independientemente de lo que sea. A menos que se trate de una huelga política para resolver un problema mayor. Ya eso es otra cosa. Pero acá, donde no hay un problema mayor, pues el problema que siempre ha denunciado a despeto. El mundo sabe que la escuela está hecha un desastre. Pero, a pesar de la lona que ponen algunos profesores en el patio, se da clase. O sea, como quiera, el famoso llamado pan de la enseñanza le llega a los estudiantes. Pero ahora no le está llegando. Ahorita, en el 1980, yo estudié con lona y estudié también afuera. Afuera, sin lona. Resolver todos los problemas educativos le toca a tiempo. Entonces, tenemos una problemática seria y es que nosotros también estamos educando otras partes y continuamente están llegando más. ¿Qué hay que hacer? Estas vías, estas puertas de entendimiento, hay que fortalecerlas y engrandecerlas. ¿Para qué? Para evitar llegar a una suspensión de docencia. Porque la docencia de por sí está deficitaria. Sí, sí. Hay problemas en la docencia que le culpan a los profesores, que le culpan a los padres, que le culpan al gobierno. Todos tenemos culpas y para solucionar un problema primero hay que reconocer las culpas y luego empezar a solucionar eso. Y iniciando la docencia inmediatamente un paro. Es como si estuvieran esperando un motivo para no dar clases. Bien. Yajan, buenos días. Buenos días, Amado Fulvio, al equipo de producción y a la gente que nos ve. Aquí estamos. Adelante, Conte. Bueno, miren, para poder hacer análisis hay que tomar anotaciones. Y hace justamente un mes, cuando vi que la producción mandó este tema ayer, inmediatamente yo me voy a mis anotaciones. Y hace justamente un mes tratamos un tema similar acá. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos. Y yo tengo ese video, ¿verdad? Yo tengo ese video de esa ocasión y yo quiero que lo escuchemos hoy. Vamos a escuchar ayer, ya de ese día, de hace un mes, para que ustedes escuchen lo que se estaba tratando y lo que nosotros dijimos. Vamos a ponerlo. Marquez tiene una obra donde él narra que dos hermanos, Pedro y Pablo Vicario, deciden quitarle la vida a su cuñado, Santiago Nazar. Ellos van por todo el pueblo diciéndole a la gente, mira, vamos a matar a Santiago Nazar. Y van aquí, y van allá, van al calmado, van al parque, y le avisan a todo el pueblo que ellos dos van a matar a Santiago Nazar. Al final, nadie le hace caso y ellos terminan matando a Santiago Nazar. Y es la obra crónica de una muerte anunciada. En definitiva, ni Pedro ni Pablo querían matar a Santiago Nazar. En este contexto, es lo mismo. El ADP le está diciendo al pueblo, ¿se acuerdan cuando terminó el año escolar que vino Robin y se sentó ahí? Digo yo, si llevamos las anotaciones. Se sentó ahí y dijo, miren, vamos a vacaciones, corrijan, y ahora van a iniciar y vuelven y lo avisan. Ya ellos fueron al parque, fueron al colmado, fueron a los medios, y le avisaron al ADP, al Miner, vamos a matar a Santiago Nazar. ¿Y qué va a pasar acá? Será la crónica de una muerte anunciada. Esa protesta de ADP y esos paros a la docencia no los evita nadie. Crónica de una muerte anunciada. ¿Y por qué? Porque aparentemente el ministro es un hombre ciego, sordo y a veces mudo y no más palabras. Bien, ¿cómo no? Francis, buenos días. Buenos días, amado, buenos días, Fulvio. Buen día, buen día. Agradecido de Dios por la luz de este día. Adelante con el tema. ...enigencia para entender las cosas. ¿O qué está? ¿El que está ahí? ¿El ADP? Sí, si tú quieres tratar otra cosa, no hay problema. La muerte de una... ¿Cómo es? Crónica de una muerte anunciada. Pero es que no, porque hay una cosa. La opinión de él no la tuya. Pero espérate, aguántate. Aguántate. No lo condiciones. Tranquilo, Bobby, tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la... Yo... El comentario que hicimos aquí es por el motivo que dice ahí, no es el motivo que este caballero planteó. No, lo que pasa es que realmente el ADP... Porque cancelaron tres. Ni se ha compuesto... O sea, no es el mismo motivo de lo que él planteó en aquel momento. Mira una cosa, lo que pasa es que el sentido que él planteó es que el ADP está afinada para hacer los paros. No. No, espérate, para hacer los paros y que nadie lo evita. Porque es que no ha habido ningún consenso en lo que son los acuerdos que se estaban esperando y que el ministro y que el ministro le ha dado pichón. Entonces, cuando... ¿Le ha dado qué? Le ha dado en banda. Sí, sí. Yo no había oído eso. Le ha dado en banda. Le dio pichón. ¿Sí o no? Sordo, ciego y... Le ha dado en banda. Para él y para el gobierno en cuanto a la educación, me digo a él y el gobierno porque fue ratificado. ¿Lo ratificaron? Él fue ratificado en sus funciones es lo que ha hecho que después de tantas críticas ha puesto su cargo a disposición. Así fue, ¿verdad, Fulio? Entonces, ¿adecuado a qué? Él está adecuado a su sector privado, a la educación superior vendida a adultos. Ha sido exitoso, pero en la escuela, que es la básica y es la media, no ha tenido éxito. ¿Por qué? Porque se está tratando con los mismos empresarios como él en el Consejo Económico de Educación y todo lo que está pasando es por la política económica de educación que se ha llevado a cabo, no por la educación. Y ya casi estamos hartos de hablar de lo mismo sabiendo que hay cosas que hay que resolver y el que tiene que resolver no resuelve. Entonces, no se van a poner de acuerdo. La ADP, que siga sus rumbos, que siga haciendo sus actos, vamos a deteriorar las horas de educación que tenemos disponible con una juventud, con unos niños que desde el hogar tienen problemas de atención y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque están ocupados en otros asuntos que paralelamente los llevan a la escuela. Es más, ha debido de reinventarse un sistema para poner la atención, que los niños tengan la atención con la pantalla electrónica, porque de la única manera es insertarlos en el mismo mundo que ellos están en la casa cuando salen de la escuela. No todos los padres tienen el control, ni no todos los niños están afinados a sus estudios y que cojan una tablet o un celular en ciertos días o ciertas horas que le dice el padre. Después de ahí están distraídos, el plan de educación ha fracasado en la República Dominicana definitivamente porque no hay manera de que yo pueda entender que a diario tenemos una situación por la que criticar al Ministerio de Educación y le falta poco para que explote definitivamente que ya no se soporte a Miyake en su casa. Hay un tema, hay un tema. Ustedes recuerdan unas maestras que también suspendieron en una ocasión y el Ministerio de Educación perdió, que aquí lo dijimos. Incluso yo le dije prepárense que perdieron y perdieron. En esta ocasión aparentemente van por el mismo camino pero tenemos que anotar la fecha. Tenemos que anotar porque nos vamos a estar hablando de disparate aquí. Miren, lo que me informan es que esas maestras que supuestamente cancelaron trabajan también en salud pública pero que los horarios no son equivalentes, es decir, son horarios diferentes en las que ellas están laborando en salud pública y que ellos le mandaron toda la documentación al Ministerio de Educación demostrando eso y aún así no le han hecho caso. Como es un gremio bastante fuerte que es de lo que poco, verdad, que tiene esa fortaleza en este país, me envían aquí toda la documentación que ellos enviaron, toda la comunicación que le enviaron al Ministerio de Educación y no le han hecho caso. Ahí tienen el paro. Tengo información, la pregunta, tengo información, doctor. Ok, adelante. Que de esos maestros o maestras, hay de ellos que están muy bien calificados, con muy buen background profesional. ¿Y entonces? No, no. La otra información que tengo, que hay serias diferencias con parte de la dirección y esos maestros. Ah. Por diferencia que se dan. Personales. No, no, ni siquiera política. Personales. Ni siquiera política. Ah, porque el que tiene atrofia mental de los maestros que se engancharon para dar clase y ganar un salario, no por vocación, tú te refieres a los que tienen vocación, van a tener choque. No les gusta que estén ahí. Entonces, señores, esto hay que ventilarlo bien claro y llegar a una solución si hay que reincorporarlo es reincorporarlo porque si no tienen las pisadas detrás ¿y por qué entonces desvincularlo? Y tanta gente cobrando. Pero mira, yo lo que digo es lo siguiente, yo lo que digo es lo siguiente, estamos de acuerdo, lo cancelaron, ¿verdad? Por las razones que sean, no entremos en ese detalle. Ahora, la respuesta de ADP es lo que yo veo desequilibrada, esa es mi crítica, esa es mi crítica. Yo no estoy hablando de que debieron de cancelarlo o que no debieron de cancelarlo, nada de eso. Lo cancelaron, ok, pero la respuesta de ADP para mí es demasiado fuerte. Como un motivo más para no dar clase. Entonces, yo pienso que debiera de repensarse, ¿no? Lo que ha hecho el gremio. Claro, porque a fin de cuentas nuestros niños ya no van a tener esa docencia y ese contenido se va a perder en el espacio. ¿Por qué? Porque ahorita quieren darle el contenido en un día y es imposible asimilarlo. Es posible que se logre un paro tan grande, tan grande. Es indefinido, totalmente. No, yo, y eso no es nada. Ustedes van a ver los paros. No, pero me refiero a nivel nacional que se paralice y se le pongan claros los puntos al ministro o al ministerio. Es que tú tienes puntos claros en el ministerio pero también tú tienes puntos claros en la ADP. ¿Tú crees que la ADP es una monja? no, no es santo, no es santo. No, no es una monja. De San Benito. No, no, Sabemos que no. Entonces hay que buscar esas divergencias y mantener una puerta abierta de entendimiento. Pero por eso es que pregunto, habrá la necesidad de hacer un paro entre padres, alumnos y demás. Vamos a ver, pónganse de acuerdo ustedes dos. Es que a los padres, la mayoría de los padres no les importa. La mayoría de padres ven las escuelas como guardería y llevan a los muchachos, los tiran, los mandan solo de su casa para no levantarse. Proba a un estudio, sale ahí a San Martín para que tú lo veas. Tú te vas y te sientes, te tomas un café en San Martín para que tú veas a los niños de 6, 7, 8, 9 años caminando solo por la calle. Pues yo aquí he traído fotografías difuminadas de esos niños. ¿Cómo es posible que un padre te ha acotado y mande un muchacho solo? ¿Y quién te dijo que ese muchacho va a llegar a esa escuela? Porque la mayoría de los padres, ustedes lo saben, ¿verdad? Los padres, no les importa realmente si se educa o no. Lo que quieren es que se lo cuiden. Hay que dormir, mucho, mucho y otro parece trabajar, naturalmente. Es decir, que ADP detiene docencia en San Francisco de Macorí y Santiago. Sí. Pues son dos puntos muy importantes. Luego se va a hacer el país entero. No, no, es lo que pregunto si será posible que se cierre el país entero pero para buscarle una solución. Con tanto cuarto y que aquí no se resuelvan los problemas, por lo menos los principales. Y me dan la razón. Esa es una gran pregunta que nadie tiene forma de cómo responderla. Tanto cuarto en educación y tanto problema que tiene el ministerio. Mira, me dan la razón. Cuando se hablaba del 4%, yo le decía estoy en desacuerdo. Eso no es más que un plan orquestado por las economías de la educación que quieren que el Estado tenga más dinero para plantearle más programas y más inversiones. Ministro, llámeme, llámeme, ministro. En parte, tú tienes razón, en parte. 15 botellas y algunos prestanombres. Si se invirtiera bien, también. Ministro, llámeme para que me responda como me respondió la vez por Twitter. ¿Se acuerda? Cuando cancelaron al cocinero. Escríbeme por Twitter o llámeme que yo le voy a dar por lo menos 15 botellas de aquí en San Francisco y algunos prestanombres. Ok. ¿Alguno prestanombres? Oye, oye, oye. El diablo.